Molino eléctrico de medio caballo de fuerza para corriente 110 El modo de uso es práctico y sencillo, agregue la cantidad de maíz, de preferencia aún caliente, para un mejor molido Usted puede regular el espesor de la masa según su uso Además de maíz, usted puede moler especies como pimienta, comino y otras más Le facilita el trabajo ahorrando tiempo y esfuerzo con su diseño práctico Limpiar el molino es muy sencillo Desconéctela de la corriente y empiece a limpiarla con la ayuda de agua y una escobetilla Tal como se muestra en pantalla Y así estará lista para la próxima vez que desee usarla Recuerde que estamos ubicados en el Mercado Juárez en nuestras tres sucursales Cristalería La Esmeralda, servicio y calidad nos respalda